la policía de que yo llegué aquí uno cortó uno por atrás y ella anda con un colín aquí por picotazo y por sacarle, por sacarle a dos esquinas de cuartel y no ha desaparecido una patrulla ¿y qué tiempo hace que llamar a la policía? el problema hace como hora y media de ese problema y la policía no ha resultado yo fui personal y que la patrulla fue y dio una vuelta por aquí